Muchas veces realizamos nuestra rutina diaria, pero un sinfín de distracciones empañan nuestra mirada. Incontables víctimas de trata de personas caminan junto a nosotros, invisibles. Es tiempo de abrir los ojos. Blue Campaign brinda una voz unificada para quienes trabajan combatiendo el crimen atroz de la trata de personas, ya sea trabajo forzado, servidumbre o explotación sexual. Descubre qué puedes hacer en dhs.gov diagonal Blue Campaign. Blue Campaign.